Maluma es el nuevo socio de Rappi. Simón Borrero, CEO de esta empresa, declaró que además de sentirse orgullosos, están compartiendo esta estrategia que busca generar desarrollo económico y crecimiento para la empresa, además de inspirar a jóvenes para que se la crean, para que emprendan. Y bueno, Rappi está informando que este cantante se está uniendo como socio de la compañía. Y bueno, también dice que juntos buscarán impulsar el desarrollo de la empresa. Será embajador activo de la marca durante todo este 2022 y pondrá su sello en estrategias de comunicación y cultura de la compañía. ¿Qué le parece si me acompaña ahora con David Aguilar con el sector inmobiliario?